Bueno, ¿les parece que veamos a ver qué opina de todo esto nuestro querido Jorge Real? Que un día lo invitamos para que venga a nuestro programa cuando él quiera. A ver qué dijo Real. Se estuvieron filtrando algunas imágenes de ella. ¿Vos con ella hablás? ¿Tenés diálogo? Seguimos en... Hablé el otro día. Creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Pero esto es lo que sé. Y después con respecto a las imágenes, nada. La lamento mucho. A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación. Pero bueno, es grande y ella elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías. Y yo en ese sentido me cuido un poco. ¿Vos podés seguir disfrutando de la vida con tu nieto? ¿Cómo se te ve en las redes sociales? Yo hablo todos los días con Fran. Fran está con el padre, está con los abuelos. Hablo, hay una distancia prudencial que me parece que nos hace bien a todos. A ella también. ¿Y en algún momento te gustaría acercarte un poquito? ¿De poder dialogar? ¿Llegar a tener esa relación que en algún momento se tuvo? Hoy no es prioridad. Hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo. Ella calculo que estará bien en ese. Para mí, marginal. A mí no me gusta. Pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí, no me afecte a mí, no hay ningún problema. Se tiene que hacer... Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien. Todos tranquilos y todos bien. Todas las 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 ¡Gracias!